¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy El Chavid y sean bienvenidos a un nuevo video. ¡Bienvenidos señores a lo que es la página oficial de Apex Legends! Precisamente el pase de batalla, que supuestamente se ha estado mencionando que el día de mañana, día 19, estará saliendo ya sea bien lo que es el pase de batalla. Yo la verdad lo dudo bastante, sinceramente, la verdad lo dudo bastante. Y, pues bueno, si no sale el día de mañana, día 19, lo más seguro es que salga a más tardar el día miércoles, día 20. ¡Así es! Y la verdad chicos es de que, pues bueno, ya como todos saben, ya como todos saben, pues bueno, va a haber lo que es una nueva leyenda que ya se había confirmado desde hace varios días, varias semanas, que es precisamente Octane, ¿vale? Octane, o como se quiera pronunciar, no sé cómo se pronuncia. Así es de que no me interesa, la cuestión es de que va a haber una nueva leyenda y eso ya se había dicho, ya estaba mencionado y todo ese rollo. Y, pues bueno, también ya lo que todo mundo estábamos esperando, el pase de batalla con 100 niveles, por así decirlo. Bueno, más bien, son 100 niveles. Y la verdad chicos es de que le he estado echando un vistazo. Y no sé ustedes, ustedes me dejarán su opinión aquí abajo en los comentarios, pero la verdad, desde mi punto de vista, sinceramente desde mi punto de vista, siento que estos güeyes de Respawn o de Electronic Arts o no sé quién chingado sea el responsable de crear todo este desmadre, la verdad, siento que se están burlando de nosotros. Así chicos, se están burlando de nosotros o la verdad, no sé si la gente que tengan trabajando ahí, no tengan nada de ingenio, no tengan un poquito de imaginación. O sea, de verdad deberían de pedirle un poco de ayuda, deberían de pedirle un poco de ayuda a la gente de Treejark, a los diseñadores de Black Ops, precisamente para que les ayuden a diseñar, pues unos cuantos skins para armas, unos cuantos camuflajes para los personajes, porque es que de verdad son lamentables. Así de que, pues bueno chicos, vamos a comenzar, ¿vale? Y primeramente, pues bueno, ya como se había comentado, el pase de batalla costará 950 Apex Coins, ¿vale? Que estamos hablando que son alrededor de 9 dólares con 99 centavos. Y pues bueno, si quieres comprar el otro, digamos, no es otro pase de batalla, es el mismo, sino la diferencia es de que este cuesta 2800, pero te va a dar obviamente el pase de batalla y te va a desbloquear los primeros 25 niveles, lo cual, pues bueno, siento que la verdad, ninguno vale la pena chicos, a mi punto de vista, ninguno vale la pena, ya ustedes me darán o me dejarán sus comentarios aquí abajo en el cajón de los comentarios, cuál es su opinión, pero bueno, vamos a ver. Lo que estamos viendo aquí primeramente señores, es de que, pues bueno, tenemos los dos pases de batalla, ya tenemos la nueva leyenda que va a ser Octane, que pues bueno, ya también se había especulado acerca de sus habilidades, que pues bueno, van a ser, ya sabían, que se va a ir regenerando lo que es la salud y de que, pues bueno, según esto va a tener los Jump Pack, ¿vale? o los Jump Path, ¿vale? Yo le llamaría Jump Path porque realmente no es un paquete, sino es una plataforma, entonces yo le llamaría Jump Path o Jump Path, no sé, como ustedes le quieran llamar y pues también, pues bueno, no sé cuál es la otra habilidad definitiva que tenía, entonces, pues bueno, vamos directamente a lo que nos traje para no tardarnos tanto lo que es en el video y pues bueno, dice que cuanto más juegas, obviamente, pues más niveles consigues, ¿no? Aspectos de leyenda de frontera salvaje, pues bueno chicos, aquí tenemos la primera decepción, como pueden ver señores, pues bueno, la verdad es que las leyendas, pues realmente, nada más le aumentaron ahí dos, tres colorcitos, es así como que nada más ponle, o sea, es que realmente, aquí me siento como en Battlefield, en serio, realmente chicos, me siento como en Battlefield porque todo mundo en Battlefield esperaba un montón de skins, un montón de poder, no sé, de características para poder ponerlos a lo que es el soldado, esperaban un montón de skins para las armas también, que la verdad todo fue lamentable, porque bueno, como pueden ver aquí, como que nada más ahí lo que se les ocurra, así ponle dos, tres rayitas, áórale, y a la love line, pues no sé, güey, ponle unos pinches brochazos ahí en la cara, que se vea, que se vea ahí, que le pintaron algo, que ahí tiene algo nuevo, güey, o sea, por Dios señores, no tienen un poco de imaginación, en serio, yo creo que, o sea, digo, o sea, los primeros skins que sacaron para cualquiera de estos estaban súper geniales, y la verdad es lamentable que ahora saquen esto, no sé si vayan a ser así, pero la verdad es que es lamentable, si va a ser esto aquí, va a ser lamentable, vale, pues vamos con la segunda señores, y pues aquí nos tenemos, aquí tenemos lo que es el pase de batalla, vale, son 100 niveles, vale, son 100 niveles, y pues bueno, ya al momento de que tú compras lo que es el pase de batalla, que va a costar 950 Apex Coins, que son alrededor de 10 dólares, en pesos mexicanos serían 200 pesos, entonces, pues bueno, al primero de aquí ya, inmediatamente cuando tú compras lo que es el pase de batalla, te van a dar inmediatamente lo que son los skins, para lo que es Lifeline, para lo que es Grid, y para lo que es Mirage, entonces, pues bueno, la verdad es que se me hace demasiado lamentable. Pasando a lo que es el segundo, pues bueno, aquí tenemos lo que son, ¿cómo se llama? tenemos lo que son los skins, que no se alcanzan a ver así como que muy bien, de hecho tuvieron que haber puesto así como que algo para el momento de pasar por aquí, se hiciera grande la imagen, pero pues bueno, entonces, en fin, y así quieren darle la madre a Fortnite, y así quieren ganarle a Fortnite, es que de verdad son tontos, pero bueno, en fin, la cuestión es de que, pues bueno, los skins no se alcanzan a percatar muy bien, pero es que la verdad no necesitamos ver más, vean tan solo la skin de aquí, señores, demasiado básica, demasiado sencilla, una skin, la verdad, lamentable, una skin verdaderamente pobre, pero pues bueno, no hay más, esto de los Season Kills es para, pues bueno, digamos, Sesión 1 Kills, que es para lo que lo puedas poner en tu bandera, bueno, en este caso, lo que son las varias secciones donde puedes poner cuánto daño has hecho, cuántas kills, cuántas victorias, todo esto, ¿vale? Esto es precisamente para eso, ¿vale? Lo que es, pues bueno, lo que son los audios, ¿vale? Vean, tenemos lo que son los Apex Coins, que te van a dar los Apex Coins, todavía no sabemos cuántos Apex Coins va a valer esto, ¿vale? No sabemos si sea, si vaya a ser como en el Fortnite, que compras un pase de batalla y cómpreme, vayas haciendo varios retos y todo eso, te vayan dando los Apex Coins y se va pagando, se va pagando automáticamente lo que es el pase de batalla, lo cual dudo mucho que así sea, ¿vale? Tenemos más todo esto, tenemos esto para la Proler, que es una skin verdaderamente lamentable, una skin verdaderamente lamentable, tenemos lo que son XP, de, bueno, obviamente, puntos de experiencia, otra skin para la Longbow, ¿vale? Y, pues bueno, lo que es el rango 10, ¿vale? Y, pues bueno, tenemos, pasamos al rango 15, otro para la, para el audio, otro audio, vaya, otro más Apex Coins, güey, otro skin para la Speedfire, que es lamentablemente pobre también, ¿vale? Tenemos otra vez más, más Coins, más experiencia, ¿vale? Tenemos lo que es otro para Banderas, de Bangalore, la skin pésima también para lo que es la, la Wigman, ¿vale? Esta es la Wigman, este, bueno, pues tenemos lo que es esto, señores, tenemos, yo creo que esto es lo que más vale la pena, yo creo que esto es lo que más vale la pena y obviamente lo que también vale la pena es el nivel 100, el skin para arma nivel 100, pero la verdad es que las skins deberían de ser universales para que tú se las puedas poner a quien tú quieras, al arma que tú quieras, pero bueno, en fin, entonces, eh, tenemos lo que es esto, que supongo, quiero yo suponer que como es morado, pues te va a tocar puras cosas épicas, ¿vale? Te van a tocar puras cosas épicas, no sabemos qué traiga cada una de las cosas, pero al nivel 26 te van a dar el robotzin, ¿vale? Eh, tenemos otra arma, que esta, esta parece para un rifle de francotirador, supongo que ha de ser para el legendario, supongo, no lo sé, pero parece un rifle de francotirador, más, más coins, experiencia, para Pat Finder, eh, otro, es que de verdad, güey, es que de verdad, o sea, de verdad, es lamentable, chicos, de verdad, es lamentable, demasiado pobre este pase de batalla, creo que es el peor pase de batalla, peor que el de H1, peor que el de, el de PUBG, güey, la verdad, creo que es el peor pase de batalla, que, eh, que he visto, en, en cuestión de videojuegos de Battle Royale, ¿vale? En serio, ¿vale? Tenemos acá lo que es otra, otra skin, también, para la, eh, Fat Line, si mal no me equivoco, esta es la Fat Line, otro robot, ¿vale? Que es anaranjado, supongo que han de ser así como que cosas legendarias, ¿vale? Aquí está lo que es la leyenda, algo que sí realmente no sé, es de que si la leyenda vaya a ser, digamos, desbloqueable dentro del pase de batalla, así como que tienes que comprar a huevo el pase de batalla si quieres desbloquear a la leyenda, o podemos comprarla como normalmente las comprábamos, como comprábamos a Mirage, como comprábamos a Caustic, con lo que es la moneda del juego, la verdad no lo sé, pero, pues bueno, ya estaremos viendo a ver qué show, ¿vale? Pero, bueno, si tienes el pase de batalla en el nivel 48, ya estarás, eh, desbloqueando a lo que es Octane, eh, tenemos más coins, tenemos otra, otro skin para el arma de escopeta, para la escopeta, para ese skin, por lo menos ese skin, creo que es, es muy buena, ¿vale? Igual que la que es, que es esta, que es la misma, ¿vale? Esta, esta skin de aquí del, del rifle, es, yo digo que este rifle es el de, el de Triple Take, ¿vale? Es el, es la misma skin, ¿vale? Pero nada más que esta la copiaron y la pegaron para la escopeta, ¿vale? Tenemos lo que, yo creo que esta, esta, esta skin, chicos, yo creo que es así como que, entre comillas, la que más o menos vale la pena, la verdad, sinceramente, entonces, pues bueno, lo demás es, es verdaderamente lamentable, ¿a quién le interesa tener un maldito audio, güey? Pues sinceramente, ¿a quién le interesa tener un estúpido audio? Pero bueno, en fin, acá otro robot de, de cosas, quiero yo creer, legendarias, otra skin, ¿vale? Y de este lado, pues bueno, tenemos la misma skin, ¿vale? Tenemos lo que es la misma skin para la Havok, ¿vale? Tenemos ahí una bandera, lo que es un skin para, no sé si sea la P20, esta arma, no sé si sea la P20, quiero yo suponer que sí, porque aquí vemos que está en este indicador de balas que tiene, entonces, yo digo que es para la P20, ¿vale? De hecho, se pueden meter a la página oficial de Apex, chicos, si quieren ir checándolo poco a poco, si quieren ir checándolo poco a poco, pues bueno, pueden ir a revisarlo, ¿vale? Tenemos otra skin, igual es para la Devotion, o a lo mejor es así la Havok, creo que la otra era la Devotion, ¿no? Sí, creo que esta, no, no es cierto, también parece la Havok, bueno, la verdad es que no, todavía no alcanzo a diferenciar entre esas armas de energía, pero también parece para la Havok, en fin, la cuestión es de que los skins son demasiado lamentables, sinceramente, a menos que tengan alguna cosa que cambien de color, o etcétera, etcétera, no lo sabemos todavía, vamos a ver, tenemos otra vez otra para la R99, otra skin que es la misma, ¿vale? Tenemos aquí un audio para Octane, y para la Wigman, creo que la otra, la que les había comentado, creo que era para la Mozambique, si es cierto, creo que la otra era para la Mozambique, la que les había mostrado, ¿dónde está? Déjenme ver, esta es la Mozambique, sí, efectivamente, y esta es la Wigman, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí está, miren, aquí está otras cosas, ah, mira, aquí está legendario, entonces esto quiere decir que no es legendario, simplemente es algo X, aquí está precisamente, esta es el arma de la R45, esa es la R45, y un robot de cosas legendarias, ¿vale? Más para banderas, más coins, experiencia, otra bandera toda pedorra, para la G7, bueno, para el Scout, también toda pedorra, y pues bueno, otras cosas para la, para la 301, ¿vale? para la carabina 301, también está pedorrísimo esto, y pues bueno, el nivel 100, era lo que les comentaba chicos, realmente, o sea, no puedo creerlo, güey, no puedo creerlo que tengan comprar un estúpido pase de batalla, en el cual te dan maldita basura, y lo único bueno, es esto güey, esto es lo único, que realmente, vale la pena chicos, en serio, esto es realmente lo único, que vale la pena, así de que, pues bueno, la verdad es que, es lamentable, sinceramente, si va a haber pases, aquí está, lo que son recompensas gratis, para la gente que no compre, el pase de batalla, como para cualquier videojuego, que no compras pase de batalla, pues obviamente, te regalan cositas, pero, no obviamente esas cosas, pues no van a ser así como que, uy, grandes, tan chingonas, como las del pase de batalla, la verdad es que no te vas a perder, absolutamente nada, sinceramente, pero bueno, en fin chicos, hasta aquí voy a dejar lo que es el videíto, bueno, pues aquí está precisamente, ya lo que tanto estábamos esperando, y vaya decepción, vaya decepción, que por lo menos yo, me he llevado, vaya decepción que me he llevado, la verdad es que, las cosas que te dan, es lamentable, sinceramente, las cosas que te dan en Apex, son lamentables, son muy, muy básicas, no vale la pena, si lo compras, si lo llegas a comprar, igual sería, para poder juntar las Apex Coins, sinceramente, pero, algo que realmente valga la pena, pues no chicos, la verdad, es de que, no vale la pena, así de que, pues bueno, espero me puedas dejar aquí abajo, en la descripción, perdón, en el cajón de los comentarios, cuál es tu opinión, a qué opinas acerca, de lo que es el pase de batalla, lo que es la temporada número uno, la verdad es que yo esperaba, muchísimas cosas, muy chidas, la neta, porque pues, obviamente se estaba, obviamente, eh, cómo se llama, se esperaba mucho del juego, para poder, dar batalla con Fortnite, pero, la verdad es que Fortnite, sigue, en cuestión de, en cuestión, de estética, estética, sí, 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 en cuestión de estética, pues la verdad, se quedan demasiado pobres, pero, demasiado pobres chicos, así de que, pues bueno chicos, espero que me puedan dejar aquí abajo su opinión, ustedes qué opinan, del pase de batalla, me gustaría, me gustaría saberlo, y pues bueno, yo me despido, y nos vemos, en el siguiente gameplay, cuídense mucho, les mando, muah, besos en su piche, en alga derecha, yo soy el Chavid, y hasta la próxima, bye bye, lamentable señores, lamentable, lo que está pasando aquí, en Apex, con el pase de batalla, a esperar, ahora Firestorm, a esperar Firestorm,